Seis migrantes originarios de Cuba y de Ecuador fueron abandonados en las instalaciones del motel continental ubicado sobre la calzada Tosquia, a la altura de la colonia 3 de Mayo, al norte de la ciudad de Puebla. Son tres hombres, dos mujeres y un niño de seis años, quienes pidieron ayuda a las autoridades poblanas tras ser abandonados a su suerte en el lugar. Los migrantes fueron detenidos y trasladados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde primero fueron valorados médicamente y posteriormente trasladados a las instalaciones del Instituto de Migración.